Esta es nuestra puertita de seguridad, ideal para niños y perros. La puedes colocar en una escalera o en cualquier lugar en donde una perra se pasa. Se coloca vertical a 10 centímetros del piso. La altura es de 70 centímetros. El ancho es regulable, lo regulas vos a la medida que quieras. El mínimo es de 70 y el máximo es de 1,20 metros para este modelo. También tenemos puertas más altas y puertas que tienen un rango de ancho menor. Bueno, fíjate, colocas la bisagra, la atornizas a la pared, te gira 180 grados. O sea, que la puedes abrir para un lado o para el otro, inclusive tres cuartos de vuelta. El gancho, este que viene acá, es de tripa de seguridad. Un chico no lo puede abrir, viene con resorte, un resorte es bastante duro. Para un adulto es cómodo, pero un chico no lo puede abrir. Y además, una vez abierto tiene que desengancharlo, lo cual te da una tranquilidad de que no lo va a poder abrir. Gracias por ver el video.